Tu reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Tu reinarás, dulce esperanza, y al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Tu reinarás, dichoso eres, dichoso pueblo, con tal Rey. Será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será, nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Reine Jesús por siempre, reina tu corazón, en nuestra patria. En tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación.